Bueno, soy Doña Tere y dejé ya a todos en la pensión, ya listos para seguir los lineamientos que nos están diciendo, ¿verdad? El Ministerio de Salud. Vean, yo quería compartir este mensajito con ustedes que son como yo, roquitos y roquitas. Vean, nosotros estamos un poco más expuestos, más si tenemos alguna condición agregada como diabetes, presión alta, algún padecimiento pulmonar. Así que nos tenemos que cuidar. ¿Cómo? Lavándonos bien las manos, agüita y jabón. Si vamos a estornudar, mire, en el antebrazo. Si vamos a toser, en el antebrazo. Esto no, esto sí. Bueno, y además hay que permanecer hidratado. No se vayan a meter a peloteras, ¿para qué? Si no les surge, no se vayan a meter ahí. No, 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 no. Guardaditos en la casa para vivir mejor y más. Vean, y si se quieren informar, infórmense por el Ministerio de Salud, por la página oficial o de la caja costalicense del Seguro Social. ¿Ok? Nada de chismes que la vecina que dijo que contó que... Nada. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.